Sí, estamos aquí para hacer una entrevista para el canal de Mineralero y a ver si está familiar aquí de primero nos dedica un minuto de tiempo para esta entrevista que vamos a intentar hacer, vamos Sí, hola, buenos días Bueno, ¿emotión o no sé? Sí, que me llamo Ah, vale, era para hacer una entrevista sobre los centros públicos de aquí de la tarde Ah, sí, sí, paso, paso Muchas gracias Ahí está mi marido ¿Tenéis hijos? Sí, sí, un hijo tenemos ahí Hola Hola, buenos días ¿Cómo te llamas? César, yo y tú ¿Tú? César, encantado ¿Este que mi hijo después de estar cuatro años en Mineral Herrero? Si quiere usted, puede enseñar un vídeo de cómo era antes Pues sí, oye, nos parece de igual Hola, cariño Como un niño se meto con los cojones, ¿eh? Me meto con los cojones que me hago calentito, ¿oy? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué dices? ¿Yo mismo hacé a levantar la bota a mi? Pues sí, hombre Ese es así, hombre ¡Ah! ¡Muzti, people! ¡Muzti, chiquillos! ¡Muzti, chiquillos! ¡Muzti! ¡Muzti, chiquillos! ¡Muzti, chiquillos! Vamos a proceder a hacer la entrevista a César Calvo. Bueno, César, cuéntanos cómo ha sido el trato que ha recibido el Miguel de Reyes. Sí, bueno, he recibido un trato en estos cuatro años que he estado ahí, muy bueno, y estoy orgulloso de ello. Y también quería preguntarles sobre las notas, si siempre han sido buenas o has tenido algún declive o algo. No, siempre se ha quedado matrícula y los profesores se han ayudado en ello. Ah, vale. También te quería preguntar sobre... Un momento, un momento, disculpe, disculpe. Un café, si querían... Sí, sí, muchas gracias. Mucho resumen, ¿tienes mal? Gracias, gracias. ¡Qué chaval, carácter! Los dejamos ahí, para que acabe la entrevista, ¿eh? ¡Madre, mamá! ¡Sí, gracias, hermano! Bueno, en fin, sigamos con la entrevista. También le queríamos preguntar sobre el futuro. ¿Qué piensas estudiar más adelante? Bueno, gracias a haber estado en este instituto, he aprendido mucho y me declinaría por una carrera de Derecho que es, desde luego... O sea, se me ha hecho muy difícil, me ha decidido... ¡Perdón, perdón! ¡Ah, bueno, amigo! ¡Osté, mí! ¡Vamos, carácter! ¡Vamos, carácter! ¡Vamos, carácter! Bueno, parece que hay un pequeño acercado y mejor nos dejamos la intimidad, ¿no? Ah, sí, bueno, muy encantado de haber desconocido y mucha suerte, desde luego. A ver, a ustedes, a ustedes, vámonos, vámonos. Estamos en los aledaños del Instituto Miguel Herrero, que como se puede ver, está al lado del campo de Malecón y de la moneda municipal Saberno Prieto. Y vamos a seguir con nuestra entrevista, ahora a pie de calle, a ver si no está gente por ahí para hacer las preguntas. ¡Lio! ¡Buenas tardes! ¡Que pasa! ¡Me cago en la verga! ¡Que pasa! ¡Este es el de tu mismo! ¿Cómo te llamas? ¡El de la Cepi! ¡Babe, amo! ¿Vas aquí? Sí, sí, tú. ¿Y las instalaciones qué tal son? Son muy buenas, tiene ahí un poli deportivo, tiene ascensor, está muy bien. ¿Qué tal? ¿Se ha acabado las notas del niño? Sí, sí, más le vale, porque si no le pego unos palos, se le jodan. ¿Se le jodan, hijo? ¡Mírate! ¿Qué empieza? ¡Casimiro! ¡Oye! 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 ¡Patalievis! ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me cago en el rojo! ¡Y cabajas! ¡Casimiro! ¡Aquí ando jodido de la úlcera! ¡Me cago en la puta! ¿Este quién es? ¡Este es el de tu mismo! ¡Me cago en el rojo! ¿Qué pasa, niño? Aquí con mi abuelo. ¿Qué flaco está? ¡Cajo mío! ¡Cajo mío! ¡Eh! ¡Persona el rojo! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ona! ¡Casimiro! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¡Esto qué? ¡La televisión! ¡La televisión! ¡La televisión! ¡La televisión! ¡Hay que salir guapo! ¡Usted ni chile a César! ¡Hay que salir guapo! ¡Usted ni chile a César! ¡Usted ni chile a César! ¡Este cago en la América! ¡Este cago en el mundo! ¡Pero es un maricón! ¡Me ha salido trucha! ¡Y va a este instituto! ¿Y qué tal lo lleva? ¡No sé! ¡No me cuenta nada! ¡Pero en este instituto iba yo de chico! ¿Y qué tal lo veía usted cuando venía aquí? ¡Lo llamaba maestría! ¡Lo llamaba maestría! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Pantaniebre! ¡Qué paja! ¡Aquí la liábamos a otro! ¡Me cago en el mundo! ¡Cuándo íbamos a tirarle piedras al caseto Tomás! ¡Me cago en la verga! Bueno, nosotros conocemos con la entrevista ¡En la verga! ¡En la verga! ¡Me cago en la verga! ¡Qué paja! ¡Me cago en la verga! ¡Me cago en la verga! Sí Juan, ¿el tratado de los profesores aquí dentro qué tal es? Nada, eso es muy bueno. Hay profesores muy majos aquí que te ayudan mucho. Y eso está bien. También se dice que hay muchas opciones de estudios, ¿no? Sí, sí. Hay muchos ciclos de edad superior, medio y está muy bien. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡A ver cuando salgo la 1! ¡Esto que ya sale! ¡Esto que ya sale! ¡Mañana, señor! ¡Mañana a las 7 sales tú! ¿En qué canal? ¡En las 23! ¡Ah, vale! ¡Bueno! Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Pues no me voy a echar un partidito. ¡Venga! ¡Incratado! Bueno, pues ya he acabado aquí la entrevista a pie de calle que junto con la otra ya este programa ha terminado. ¡Hasta la semana! ¡Gracias! Gracias.